Tenemos un compromiso con usted En defensa de los consumidores El servicio de energía eléctrica es útil e indispensable Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades Gracias a ello tenemos una mejor calidad de vida Sin embargo la importancia de legalizar ese servicio público es tanto Que garantiza una mejor cobertura en la comunidad El ahorro es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos Además el pago equitativo de acuerdo a los kilowatt utilizados Puede ser un índice de mayor aprovechamiento para la misma familia Usar eficientemente la energía eléctrica significa un cambio de hábitos y actitudes Que pueden favorecer para una mayor eficiencia en el uso Tomando como referencia los índices de la economía familiar y los gastos que conlleva Para cerciorarse de la legalización la compañía suministradora de luz Verifican que una instalación eléctrica existente Cumple con la normativa vigente antes de la concesión de un nuevo suministro Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos este tema Christopher Guevara, Acción 10 Así es Christopher, hoy es miércoles y vamos a debatir en defensa del consumidor Sobre los altos costos de la tarifa energética y su impacto en los hogares Y para ello nos acompañan dos expertos El economista Luis Murillo y también Juan Carlos López de Defensa del Consumidor Muchas gracias por acompañarnos a ambos ¿Cuál es el principal beneficio que le ha otorgado el gobierno a través del INE a los consumidores? Tomando en cuenta que hay una cantidad de personas, 800 mil personas Que consumen menos de 150 kilovatios hora al mes ¿Realmente esto compensa los altos costos de la tarifa energética en el sector residencial? Bueno, espérate que Jimmy y mi amigo Luis de igual forma Entonces, tres planteamientos básicos En el tema uno es que, bueno, beneficio generalizado a nivel del país Es que hay bastante cobertura del sector eléctrico Es un beneficio que realmente, hay que decirlo, es positivo O un beneficio que se ha mantenido durante años Posiblemente nos posteriormente en el 2006, en el 2007 Es la aplicación de un subsidio, o mediante el sector un subsidio general De 52% a las tarifas residenciales que ahora se le conoce como tarifa social Siempre que esté en el rango de 150 kilos hacia abajo Y tercer punto, por así decirlo, se mantiene de una u otra forma Lo que pasa es que el tema subsidiario, fíjate Jimmy Que puede ser provechoso para un sector Pero por otro lado, es el beneficio Pero por otro lado, es el tema de que no es equitativo Como cuarto punto, más allá de los beneficios Y lo que pueda resumir Jimmy Es que justamente, el sector eléctrico Los pliegos tarifarios son injustos Son injustos Voy a poner un ejemplo rápido antes que mi amigo Luis comente sobre el tema Es que, injusto en qué sentido Mira, si nosotros los tres estamos en un mismo barrio Hablemos de un mismo barrio Todos tenemos una cara, estamos pegaditos Hay un alumbrado público Pero vos y yo tenemos tarifa T0 Vos tal vez tenés subsidio Yo tal vez no lo tengo subsidio Para ser los 150 kW Vos pagás por el costo subsidiado Ahora es menos No son 52% Anda en 35% Que ojo, hay que comentar Que este año Yo creo que la jugada política del gobierno Fue no volver a retomar No volver a disminuir la base subsidiaria Pues también fue obviamente Un tema al final inteligente Lo que te quiero comentarte Para los amigos Es que estamos en un mismo lugar Vos tenés subsidio Tenés un alumbrado público Y con ese alumbrado público Voy a pagar 43 córdos El alumbrado público Yo consumo obviamente más Y ya me paso 150 kW Y yo voy a pagar 80 córdos El alumbrado público Pero don Luis Tiene un pequeño negocio Y tiene tarifa T1 Está buscando la vida Cotidianamente Y él paga Por ese alumbrado público 120 córdoba Mismo alumbrado público Y obviamente La misma inferencia Entonces al final Te das cuenta Que así trabajan Los plenos tarifarios Don Luis Usted como especialista Que propone a las autoridades Nicaragüenses Para que el costo De la tarifa energética No siga impactando El bolsillo de los nicaragüenses Y principalmente de los hogares Que consumen Más de 150 kWh al mes En primer lugar Yo creo que fue buena La medida de haber disminuido O detenido la disminución Del subsidio Sin embargo Yo quiero comentar algo Con relación a lo que Acaba de decir Juan Carlos A ver En economía Normalmente Hay unos modelos Oligopólicos Es decir Hay pocas empresas Que están En el sector Y ellos lo que hacen Es segmentar A los diferentes tipos De consumidores Y el pliego tarifario Es relativamente complejo Porque ellos establecen Una técnica De segmentación Y aunque sea La misma energía Producida La tarifa Es diferente Sin embargo Yo creo que La mayor injusticia Juan Carlos Que hay Es la poca defensa Que tiene el consumidor A la hora De tener una sobrefacturación Porque eso nos ha pasado Yo siempre lo he dicho De que Lo que debería Digamos De hacer el gobierno Es hacer cumplir la ley En función de dos sentidos De exigirle A las empresas Que cumplan Con la verdadera cobertura Y además Con los reclamos Que establecen Porque el problema Fundamental Es de que Cuando vos reclamas Te llega la inspección Y al final Te dice Eso es Y ese es su consumo Ya para ir finalizando Esta entrevista ¿Cuál es el consejo Que le recomendaría A las familias nicaragüenses Hacer uso eficiente Del servicio Sería uno de ellos? Bueno Como planteaba la nota Si la eficiencia energética Y dos Te digo Buscar medidas de ahorro Más allá de eso Hay un tema De debate público Que obviamente Se debería estar Intigando Con instituciones Y obviamente Con Dinorte Porque como decía Dinorte Hace grandes bandidencias Con los consumidores Justamente Como decía don Luis Ese es un tema Muy complicado En su caso Lo último ¿Qué recomendaría don Luis? Yo lo que recomendaría Es de que Con la defensa Al consumidor Realmente se le permitiera Al consumidor Defenderse Porque está manos arriba Muchas gracias Por acompañarnos Yo sé que el tema Daría para más Pero por cuestiones De tiempo Ya que estamos transmitiendo Un resumen Sobre lo que son Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Vamos a irnos Al otro lado Del estudio